El primero era quien? Ese como que la tierra se abrió El mayor Nuevecita la catedralia El segundo Y como era que llamaba la iglesia de su maría? Teresa Ya levantó Y el ya era loquita, cierto? La quemó a locadita Bueno, y el segundo era Quien entre los mayores? A ver Santiago el esposo de De Eva Este ¿Cuál seguía? Sigue Gonzaga Pero Gonzaga era de los mayores Y Gonzaga la esposa de Rosa Regalarte Luego sigue Gonzaga sigue Carmen Carmen era mayor Carmen dijo a sus marías eran los mayores Y Carmen No, yo no tengo internet André, ¿yo puedo poner internet? El esposo de Carmen, ¿cómo se llamaba? ¿Para qué? Como sale a... No, no tiene internet No, tocaría entrar al Facebook de Consuelo Soy loco Ágale Ay, vete a Yahoo No, aarme Yo tengo dos perfiles Y no he podido Y esa foto de fondo de pantalla Está bonita, ¿cierto? 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 Gracias.